Muy, pero muy, 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 muy buenos días. Mire, les cuento que el pasto de acá de nuestra yarda amaneció frizado esta mañana, pero muy frizado, ya salió el solecito. Pero miren, miren todavía las partes que quedan frizadas acá. Vean esto, esta parte que se ve así blanca, todavía tiene hielo. Allí donde ya salió el sol, pues no. Pero esta parte que está acá, sí, muy, pero muy frizada. Y el frío está muy terrible. Le cuento que yo ando con capota, con saco, con todo. Porque el frío está muy tenaz, muy duro, como decimos nosotros. Muy, muy duro. Y pues aquí la perrita tiene que salir con frío o sin frío. Ella tiene que salir. Ella tiene que salir. Y miren aquí, mis amores. Todos tienen agüita y comida. Pues no les he dado... No, ayer pues les eché comida en la noche, se las dejé listas. Porque ya hoy para madrugar, tanto darle la comida, pues... Miren, todos tienen su comida ahí. Todos tienen comidita ahí que tienen que comer. Buenos días, mis amores. Están con frío, mi vida. Están con frío, mi amor. Tienen mucho frío los niños. Tienen mucho frío, mis amores. Están con frío las dos señoritas. Miren cómo están con frío. Mechas. Venga, mi amor. Venga, mi mechas. Venga, papá. Venga, mechitas. Ven acá. Mechas. Ven acá, mechitas. Y estos dos aquí ya... Ya están... Madrugaron a cantar estos señores. ¿Quién es el que está cantando? A ver. A ver. Canta, Luis. Canta, canta, Luis. Canta, mi amor. Canta, Luis. A ver. A ver, Luis. Canta, mi vida. Canta, mi amor. Mi amor, Luis no quiere cantar. Y la señorita ya está comiendo. Bueno, yo ya les dejé comida. Uy, pobrecito. Está como constipado mi... Mi mechita. Tiene mucho frío, mi mechas. Ay, Dios mío. Ay, qué pechito. Mechas. Mechitas. Ven acá. Mechas. Gordo. Mechitas. Tiene frío. Vamos a ver a las señoritas. Ella quiere que yo la saque, pero ya llevan dos días sin salir. Miren, miren ustedes. Y están desesperadas. Ah, señoritas andan desesperadas por salir. Pero es que está haciendo mucho frío. Demasiado frío, niñas. Ah. Está haciendo mucho frío. Yo no sé si dejarla salir o no. Ay, es que el frío está muy terrible. Ah. Ah, mis niñas. Esperemos un ratico más. Sí. Voy a esperar un ratico más para que mejore el clima. Sí. Voy a esperar un ratico más y la saco. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece, mis amores? ¿Les parece? ¿Les parece? Mira, mi Jecticora ahí. Mi Jectos. Ahí va mi Jectos, mis amiguitos bellos. Es que el frío ha sido duro. Duro, duro, duro. Pero miren, ellas quieren salir, quieren salir y quieren salir. No las voy a sacar ahorita. Voy a esperar que... A ver si sale un poquito el sol. Pues ya esta parte donde salió el solecito ya... Ya se le ha... Ya se ha quitado el hielo que había en el... En el pasto. Todavía queda ya una parte con hielo. Que es esta parte que está ahí. Esa todavía tiene hielo. Pero el frío fue muy duro. Ahí estamos, creo que va con cero. El frío fue durísimo. Durísimo, durísimo. Pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos con ese frío. Vamos a ver si las gallinas ponen, porque no, no, no. La verdad, las gallinitas no han puesto. En estos días no he cogido huevitos. Porque realmente... Realmente está el frío muy, muy, pero muy terrible. Vamos a mirar a ver si de pronto hay algún huevito por ahí. Que no creo. Tan temprano, no creo, pero bueno, no. Tan temprano, tan temprano. Y con este frío, no. No creo que... Que hayan puesto huevito. Que alega, mi amor, si está haciendo demasiado frío. No alegues, mi vida. No alegues. No. Estamos esperando, mis amores, que salga un poquito más de sol. Para que ustedes puedan salir. Sí, señoras. Estamos esperando un ratito. Esperemos un ratito más y en una horita o dos horitas la saco, mis amores. ¿Sí? En uno de los ratitos más la saco, mis amores. Ahí tienen agüita. Tomen agüita. Tienen comidita. Coman. Ay, mira. Mi esposo bello. Me regalaron una... Una pancarta. Y yo la quiero colocar. Vamos a ver. Yo la quiero colocar en la puerta. En esta puerta, pero... Vamos a ver si de pronto consigo algo. Ah, ya. Yo la quiero colocar en la puerta. Vamos a ver si... Pero ustedes están mirando ahí las gallinas. Yo estoy aquí tratando de poner un... 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 Un avisito hermoso que me regalaron. Para ponerlo acá. Por una parte. Por ahí. Que quede por acá. Porque si la pongo por ahí... No puedo tomar video. Entonces me va a tocar más arriba. Más arribita ponerla. Y ahorita se las voy a mostrar. Ustedes están viendo ahí. Ustedes están viendo ahí una gallina, ¿cierto? Eso es lo que estoy... Ya les muestro. Ya les muestro que es lo que estoy pegando acá. Mira. Vean. Me regalaron ese... Ese aviso hecho en metal. Mira. Mira cómo quedó. Porque aquí están las gallinitas ponedoras. En este galpón. Entonces, miren. Ahí lo puse. Porque ahí en el otro lado hay otra cosa. ¿Ven? Entonces, ahí quedó puesto. Quiero mirar un momentico a rayo. A ver cómo está mi rayo. Porque con este frío... Hola, mi rayo. ¿Estás comiendo, mi rayito? ¿Tienes agüita? Sí, tienes agüita. Mira, aquí les está dando un poquito de sol a mis gallinas. Véalas, ahí están. Hazte para acá, Sandy. Miren, ahí están. Tomando el sol, vean. ¿Sí las ven ahí? Ahí están ellas. Tomando el sol. Ay, porque sí, de verdad que este... Yo no sé, pero a mí se me ha hecho tan duro el frío de este... De este año. Llevamos ya casi como cuatro días con un frío tan intenso, tan intenso. No, como una semana. Ay, pero no, 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 no. Bueno, vamos a tratar de regar un poquito estas plantas. El año pasado se nos congeló hasta el agua de las gallinas. Esta vez estaba como... Tenía la parte de arriba un poquito... Tenía hielo, pero no se alcanzó a congelar. Porque es que el frío es muy tremendo, demasiado tremendo. Aquí tratando de rociar estas máticas, estas plantas. Echarles un poquito de agua encima porque no quiero que se me vayan a bañar. Pero bueno, así seguimos. Hay que hacer las cosas. Haga frío, no haga frío. Nos toca seguir haciendo nuestros deberes de todos los días. Que a mí todos los días me toca levantarme temprano, mirar cómo están mis gallinas y todo. Pero en estos días mi esposo, él como se levanta a las 5, él viene y las revisa que tengan en la comida y el agua y él se va. Pero lo que le he dicho a él es que no la saque porque el frío está tan intenso que no se puede. No se puede. Entonces vamos a ver. Vamos a ver si sale un poquito más el sol. Cuando salga un poquito más el sol, yo vengo y la saco. Eso sí. Ay, Dios mío, yo considero a la gente que no tiene un techo donde dormir, que con semejante frío la gente, Dios mío. Dios mío, pobre gente, ¿verdad? Que no tiene una casa, no tiene un, cuando sea un techito donde, porque el frío es terrible, Dios mío. Ayudemos a toda esa gente, tratemos de ayudarla, que vamos así, darle una cobijita o lo que sea, porque el frío es terrible. Muy terrible. Bueno, y aquí ya. ¿Mechitas? ¿Mechitas? Él está por allá, no se quiere mover de allá el frío. Ninguno de estos. ¿Y usted qué? Usted es el que más molesta, ¿no? Lo es. El otro sí está que come. Paquito está comiendo. Bueno, esto es lo que yo les muestro hoy del frío tan terrible. Bueno, no se les olvide, suscríbanse a nuestro canal, denle me gusta, activen la campanita de notificaciones y déjenos algún comentario. Y compártanlos, compártan nuestros videos para que la gente los pueda ver y de esa forma también nos pueden ayudar. Bueno, aquí seguimos con el frío. Mire, la señorita, señorita, a ella le encanta morder las plumas de las gallinas. Ella se encuentra una pluma, la coge y eso la muerde, la muerde y luego la va botando. Bueno, señorita, vamos allí. Vamos a donde están nuestras plantas. Vamos a donde están nuestras plantas. Vamos a donde están. Vamos a ver. Miren, el agua está con hielo. Miren, no les digo mentiras, miren. Miren, el agua está con hielo, miren. Miren, miren el hielo, véanlo. Miren, miren el hielo. Miren el hielo. Toma. A ella le encanta el hielo. Miren, miren el hielo que sale. Vean, miren, sí les digo que el agua, el agua alcanzó a coger el hielo. No, 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 no. Acá yo siempre dejo este baldecito llenándose de agua. Y este baldecito de agua yo lo llevo para las plantas. Vamos a ver por qué no. Cuidado, Sandy. Cuidado, Sandy. Vamos a echarle esto allí a nuestra planta de guayaba. Ahí está. Ahí le echamos. Es que miren, miren mi plantita de romero. No les ha pasado nada. Gracias a Dios. No se me han quemado, Dios mío. Pero miren, todavía aquí sigue el hielo, vean. En este pedacito todavía está el hielo. Pero, ¿sí vieron que el agua estaba frizada? El agua se alcanzó. Alcanzó a que le saliera hielo. Ay, ¿cómo les parece eso? Bueno, yo creo que me... Bueno, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. No se les olvide. Estamos en la época de Navidad. Bueno, es una época para reunirnos, para compartir, aunque siempre. Cualquier época es buena. Pero, más que todo en esta época, tratemos de sacar un tiempito para dedicarlo a la familia. Porque yo realmente que vivo lejos de mi familia. Mi familia toda está en Colombia. Uno siente la necesidad de estar con su familia. Entonces, yo les digo a los que están cerca, las familias que viven cerca, que viven en la misma parte, compartan. Porque eso es lo único que le queda a uno en la vida. La familia. La familia es lo más importante. Bueno, hay amigos que también se vuelven familia. Entonces, bueno, les agradezco que hagan nuestros videos, que nos apoyen. Y nos vemos en una próxima aventura. Tengan un feliz y bendecido día. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. 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 Bye.